Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Lo primero de todo, disculpad que no haya tenido tiempo para subir tantos vídeos, pero precisamente es eso, no he tenido tiempo para crear nuevos vídeos, así que de nuevo os traigo un análisis que también os están gustando. Últimamente os gusta mucho este tipo de análisis. El nivel del anime, por así decirlo, ha mejorado mucho. Ya sabéis que yo antes hacía la serie esta, que bueno, duró tres episodios mi serie de One Piece en un minuto, y precisamente One Piece en un minuto intentaba ser más, pues, una serie humorística de vídeos, analizando los episodios de One Piece, pues eso desde el humor, siendo en un minuto solo los vídeos, no generaban ni dinero ni nada, simplemente era por la risa, para que nos riésemos un poco y porque a todos os gustaban, y era porque los episodios, con todo el respeto al mundo, eran tan malos, entre comillas, y no pasaba nada interesante, entonces se podían todos resumir en un minuto. Y ahora que el nivel de One Piece, el anime, ha subido muchísimo, y que estoy disfrutando mucho de hablar de ello, de lo que está pasando y de todo eso, pues ahora sí que sí os traigo este análisis, pues con 10 detalles que hay que tener en cuenta en los episodios y todo eso. Así que bueno, he recibido mucho apoyo por vuestra parte, espero que este vídeo también lo reciba, así que por favor, dejar todos un buen like si queréis más vídeos de este tipo, analizando los episodios del anime de One Piece, semanalmente, ya veis que este es el tercero que hago, se podría convertir en serie del canal, quien sabe, depende de vosotros, y nada, que disculpad la espera, pero voy a volver a subir vídeos dentro de poco, lo que pasa es que tengo que trabajar un montón. Y ahora sí que sin a camas, vamos con esos 10 detalles del episodio 960 de One Piece. No sin antes saludar a El Flama, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres ser tu primero, pues recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sin a camas, comencemos. Vale, primer detalle que hay que comentar, y es algo que nos dejaron pues ahí con la duda, en el episodio anterior, que salía el adelanto de este, el 960, y es lo de Orochi, que pasaba que estaban atacando al Sunny y todo eso. Pues sí, y aquí se nos confirma que lo que ha pasado en el presente, antes de pasar al flashback de Oden, que imagino que hay que hablar mucho de ello, y quieres escuchar mucho de ello porque va a ser muy interesante, pues eso hay que hablar de Orochi, que había ordenado atacar al Sunny, que lo había encontrado, sabía dónde estaba, y se ve que lo han atacado, no se muestra en ningún plano en el que el barco parezca estar bien, se ve que le han caído bombas y ha explotado, entonces bueno, en principio Sunny, catapum, y se ha roto y está destruido. Y eso es lo que muestran las imágenes. También tenemos que Orochi había ordenado atacar los puentes entre Kibi, Kuri, Udon y todos, ya sabéis, desde Ringo y no sé dónde para llegar Udon, desde no sé dónde, con lo del puerto Itachi y todo eso, pues para que no puedan unirse los samurais, y que esos 4000 soldados de Oden no puedan unirse e ir a por Kaido. Pues Orochi lo que estaba haciendo con esto es entorpecer el plan, que Kinemon y los Vainas Rojas y Luffy y toda la alianza no pueden ir a Onigashima a pelear con Kaido. Hay que también tener en cuenta que Orochi ha dicho que por la información que él tenía, el Sunny iba a estar ahí, en ese puerto iba a ser la reunión de los 4000 soldados, samurais, vamos... Así que ya sabéis, hay alguien que le está filtrando información a Orochi, Orochi tiene buenos informadores que le están comentando todo, y sabe todos los pasos que están haciendo Kinemon y los suyos. Y vamos con la segunda clave en Akamas, y es que Kinemon, aún así, quiere salir al mar. Es lo que él comenta, dice, no voy a esperar otro año a otro festival de fuego en Onigashima para atacar de nuevo, tiene que ser hoy, la leyenda de los 20 años, esto no lo dice Kinemon, pero la leyenda de los 20 años esto, de la promesa de que viajaron en el tiempo y todo eso, la leyenda dice que era ese día, en el festival de fuego después de 20 años, y ese tiempo ya ha pasado y es el actual que vemos en el anime. Así que por mucho que Momonosuke les insista a todos, a todos los Vainas Rojas, Kinemon dice que no, que tiene que ser ese día y ya está. Y que aparte, que no van a esperar un año más a otra vez el festival de fuego en Onigashima, dice que ya la han liado en Udon, y que qué pasa, que ahora que se sabe el Udon, en cuanto Kaido se entere, que de momento no se ha enterado, pues está claro que va a matar a todo el mundo, les iba a pillar, no pueden esperar un año. También tienen ya todo preparado, vamos, que tiene que ser hoy sí o sí, que tiene que pasar en este día, que es la profecía de los 20 años y todo eso, y vamos, que Kinemon y los Vainas Rojas dicen que es ese día sí o sí. Y está claro que el resto de la alianza no iba a esperar un año más, ni Luffy, ni los minks, ni nadie más iba a esperar un año a estar ahí, y Luffy tampoco iba a renunciar a sus sueños y el rey de los piratas para esperar un año escondido en Wano para atacar a Kaido. Vamos, es que le dices tú a Luffy que espera un año y va directo a Nigashima en un helicóptero para pegarle en la cara, directamente. Y vamos con el tercer punto clave en Akamas, ya empieza lo bueno, el flashback de Oden, ya os he adelantado que no es spoiler, pero que os va a encantar, al menos a mí me encantó, así que no es spoiler decir que yo creo que os va a gustar mucho. Y aquí comienza con el tercer punto clave de este vídeo, con el episodio 960 de One Piece, comenzamos con el pasado de Oden, con este flashback, y vemos que lo que Oden quiere, lo que Oden dice, es que quiere abrir las puertas de Wano. Ya sabes que Wano es un país del mundo de One Piece que no forma parte del gobierno mundial. El gobierno mundial está organizado por 20 países grandes, que son los que van al reverie y todo eso, vamos. Que hay países dentro del mundo de One Piece, importantes y menos importantes, que forman parte del gobierno mundial, y Wano no es uno de ellos. Por eso hace unos cuantos episodios también comentábamos lo de Akainu y Kizaru, de debemos ir a Wano, no tenemos que ir a Wano, no forman parte del gobierno mundial. Sengoku decía a Akainu, sí, no forma parte del gobierno mundial, pero todos los grandes piratas pasan por Wano. Así que a lo mejor pasa algo importante allí, ¿no crees? Ya, pero no es parte del gobierno mundial, no vamos, no tenemos nada que ver con ese país. Y bueno, Wano no tiene ninguna alianza, por así decirlo, con el mundo de One Piece, con el gobierno mundial, que controla casi todo el mundo de One Piece, por eso el gobierno y el mundial, obviamente. Y en definitiva todo esto para decir lo mismo, que Wano no forma parte del gobierno mundial, y el sueño de Oden era abrir las puertas. Porque lo curioso de todo esto es que, vale, Wano no forma parte del gobierno mundial, pero tampoco permite a sus habitantes salir de allí. Es por eso que vemos cosas curiosas dentro del mundo de One Piece y de su cultura, como que no saben lo que son las frutas del diablo. Kinemon piensa que tiene una maldición o una magia que le permite hacer ropa y cosas de esas. Otro con otra fruta piensa que no sé qué, la maldición de no sé qué, igual que pasaba con la fruta de Toki. No saben lo que son las Akumonomi, son personas que a lo mejor todos los samuráis y todo eso de Wano nunca han salido de su isla, nunca han salido de su país, y entonces no entienden muchas cosas del mundo. Imaginad que vosotros, sin internet y sin nada, solo conocéis vuestra ciudad, porque no vais a visitar todas las ciudades de vuestro país, obviamente. O bueno, si se os mola, pero si tenéis los recursos para hacerlo, claro. Bueno, tú me ajate que vives en tu ciudad y solo conoces tu ciudad, solo conoces la gente de tu ciudad y no conoces nada del mundo exterior, pues piensas que todo el mundo es como lo que ves, no ves más allá de tus ojos. Y es lo que pasa con los habitantes de Wano y lo que Oden quería hacer es abrir esas puertas y que todo el mundo pudiese salir. Y es lo que les encarga también a los vainas rojas. Y es un poco spoiler de lo que pasaría si al final, pues, Kinemon y Momonosuke y todo eso se hacen con el poder de Wano, derrotando a Kaido, a Big Mon, que ahora está por ahí. Si recuperan Wano, lo que van a hacer es eso, lo que quiso su maestro Oden. Abrir las puertas de Wano, que todo el mundo sea libre de entrar, salir cuando quieran, y todo el mundo sea libre y que aprendan cosas del mundo exterior. Y bueno, Nakamas, vamos con el cuarto punto y aquí ya vemos a Oden por fin, en su flashback. Hemos hablado de lo que él quería, porque también se mencionaba antes cuando estaban Kinemon y todos esos en el mar, pero ahora sí que sí, estamos en el flashback. Y vemos que aparece Oden y directamente todo el mundo, aunque sepa que es Kozuki Oden, hijo del gobernante de Wano, todo el mundo aún así, más que sorprenderse o intimidarse porque sea quien es alguien de la familia real de Wano, simplemente se asustan porque parece muy, muy poderoso. O sea, es como que es muy popular, tal y como dice en el episodio. Oden es un personaje público, popular, muy conocido, al que todos tienen miedo también, al que todos respetan por las historias que se nos han ido contando en el episodio. Y me hizo mucha gracia ese detalle porque creo que en el manga es igual. Se va comentando en plan de guau, tened cuidado con vuestras hijas que ha llegado Oden, escondedlas, que este es un mujeriego o lo que sea, escondedlas, que viene este tío, que es peligroso. Y más que fijarse en que sea hijo de quien es, en su posición política, que es algo muy importante en One Piece, ya sabéis, con los Tenryubitos y todo eso, más que tratar a Oden como si fuera un Tenryubito, entre comillas, haciendo un símil en el mundo de One Piece, es como que le tratan así por las locuras que hace, que ahora comentaremos, y por la clase de persona que es, más que por su posición política y por ser hijo de quien es. Y eso me pareció bastante gracioso. Y el siguiente punto clave es, que debes estar suscrito a este canal de Anakama. Si has llegado hasta aquí, es que el vídeo te está gustando, puedes dejar un buen like, que no cuesta nada y es gratis. Y recuerda suscribirte, que este año sí que sí, llegamos a los 100.000 nakamas. Y todo gracias a vuestro apoyo. Y ya sabes, te puedes suscribir que es gratis, y luego si no te gustan mis vídeos, te suscribes cuando quieras sin compromiso. Muchas gracias, Nakama. Y ahora sí que sí, vamos con su sueño, que es parte de lo que hemos hablado antes de abrir las puertas de Wano. Y es que el sueño de Oden, el sueño que tuvo al principio Oden, es salir al mar. Lo he dicho antes 50 veces, en Wano no se puede salir fuera, no se puede salir de esa isla, está prohibido, es difícil salir, y el sueño de Oden simplemente era salir de Wano. Decía como que se agobiaba, que no podía más, que quería salir de Wano, que ese país le agobia, le aprieta, algo así dice, y él quiere salir de Wano a toda costa, entonces su sueño empieza por salir de Wano. Estamos viendo que otros piratas, u otras personas en One Piece, tienen el sueño de no sé qué, de hacer no sé cuánto, y todo ello pasa por salir al mar. Hay pocos sueños que puedes cumplir en One Piece sin salir de tu casa. Pero el sueño de Oden directamente empieza en que su sueño es primero salir al mar, y luego ya vendrán aventuras, ya hará lo que quiera y tal, pero su sueño comienza simplemente saliendo al mar, cuando es el primer paso que tomaría cualquier pirata en el mundo de One Piece para empezar a perseguir su sueño, vamos. Tal y como se nos comenta, como se comenta al padre de Oden, por su asesor o lo que sea este tío, él ha intentado escapar ya 38 veces de Wano, nunca lo ha conseguido, pero 38 veces intentando escapar de su país, siendo el hijo legítimo del gobernante de allí, o sea, él lo tendría todo hecho en Wano, y aún así quiere salir, su sueño es salir al mar, y bueno Nakamas, un sueño muy bonito, ya veremos que más se nos dice de Oden, pero bueno, en principio ya lo habéis visto, su sueño de momento salir al mar, y que Wano abra sus puertas, y vamos con el sexto punto clave en Nakamas, y este sería las nuevas transiciones, o sea, a ver, esto no tiene nada que ver con el episodio, ya sabéis que siempre meto alguna cosa, en plan, hablando de, mira lo que sea en la previa del siguiente, pues yo que sé, también está en el episodio, pues lo comento, y en esta ocasión voy a comentar las transiciones, o sea, las han cambiado, están guapísimas, me sorprende que salgan Sabo, Ace y Luffy juntos, no sé por qué, pero de repente he visto que había cambiado la transición con la musiquita, y me ha molado muchísimo, y luego la segunda parte, que también sale Roger Sinem equivoco con Baggy y Sanks, y también me parece guay, sale muy bien, sale Oden, y no sé, me llama la atención que hayan cambiado la transición tan pronto, creo que la otra no llevaba tanto tiempo, creo que desde el principio de Wano, bueno, en realidad es tiempo, porque madre mía, Wano lo que está, lo que se está estirando en el anime, pero bueno, ahora empieza lo bueno Nakamas, confiad en el anime, ahora seguro que empieza todo lo bueno, y van a venir grandes cosas, y bueno, simplemente eso, que han cambiado las transiciones, y vamos con el siguiente punto clave, el séptimo, y es ver a Kinemon rubio, seguro que de primeras a lo mejor ni la habéis reconocido, o sea, yo porque en el manga me di cuenta y dije, y te ponía ahí Kinemon tal, y el anime ha tratado un poco más en salir, pero claro, tú ves a este personaje y dices, este es Kinemon, pero si está rubio y le hemos conocido de moreno y tal, y con esas pintas, y luego acaba medio desnudo y tal, con lo del jabalí, que ya hemos visto que luego al final del capítulo provoca todo lo del jabalí y eso, y se conoce con Oden por primera vez, conocer a este personaje que es Kinemon, se ve muy diferente Kinemon a lo que es ahora, a lo que es de serio, de totalmente leal a Oden, y estoy seguro que en el anime nos van a contar con mucho detalle, por qué es tan serio, luego, y por qué tiene tanta lealtad a su señor Oden, vamos, esto nos lo contarán con más detalle en un futuro, así que no os preocupéis, y nada, que vemos a un Kinemon bastante distinto, también se nos muestra otro personaje, que lo voy a dejar luego para comentar rápidamente, pero bueno, otro personaje que vemos en el pasado, que conocemos ahora, y bueno, luego hablamos de ello, vamos primero al octavo punto, y es Oden comiendo, es que no sé si decirlo, porque es que yo creo que me desmonetizan el canal entero, y me borran la vida, pero bueno, voy a poner las imágenes, que se vean un poco, que no parezcan tal, y quiero que me deis vuestra sincera opinión en los comentarios, o sea, ¿os parece una locura o no? porque yo lo vi en el manga y dije, ¿este tío? o sea, ¿qué hace? o sea, es una locura lo que está haciendo, pero en el anime también se ha visto, y yo sabía que iba a salir, claro, pero digo, pero, 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 no sé, o sea, no sé si me entendéis, pero depende de los ojos con lo que lo mires, y la sensibilidad que tú tengas, pero nos parece un poco vasto, o sea, que luego él lo estaba haciendo de buen rollo y tal y cual, pero estaba comiendo en un fuego, utilizando el fuego que se estaba utilizando, para quemar a una persona que había muerto, o sea, estaba comiendo encima de un cadáver que era un amigo suyo, es que si lo pensáis detenidamente, con la frase que acabo de decir, me podrían desmonetizar la vida, o sea, yo salgo a la calle y estoy desmonetizado, salgo amarillo yo directamente, o sea, me parece una cosa bastante rara, me da hasta miedo decirlo en YouTube por si pasa algo, por si es demasiado violento, pero claro, mirad las imágenes, que luego vale que es amigo de Odin, que tal y cual, pero es que hasta la familia estaba diciendo, ¿qué hace este tío? Pero bueno, lo quería comentar simplemente, una de las locuras que ha hecho Odin, y vamos a ver las demás, porque en el noveno punto clave, quiero comentar lo que se nos dice el asistente este del padre de Odin y tal, que Odin es absolutamente y ridículamente poderoso desde pequeño, que con dos años lanza a su niñera por ahí, con cuatro años ya es el rey de los piratas, con cinco años se sabe el diccionario de memoria, y en definitiva se nos dicen locuras sobre Odin, de que se nos habla de que es muy 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 poderoso, que esto estaba bastante claro, Por lo que vimos en el anterior episodio, que estaba en la tripulación del rey de los piratas y todo eso, y bueno, en definitiva se nos muestra que Odin es muy poderoso desde niño, imagino que aquí se nos está indicando, también cuando sujeta la olla esa que hemos comentado antes del cadáver, que se come la comida esa de la olla y está hirviendo, coge el plata como si nada, se nos está mostrando con todo esto, yo creo, que Odin no es una persona normal, que ya desde que nace es una persona con una fuerza increíble, desmedida, y que Odin prácticamente es un monstruo, tanto por los músculos, por la altura y por todo, se ve que es grande, se ve que es poderoso, que coge algo hirviendo y no se quema, y que yo que sé, que hacía cosas que son una locura desde niño, que peleaba con mucha gente y no pasaba nada, siempre salía vencedor, que tenía problemas con la mafia y todo eso, todo lo que se nos habla, que desde niño he hecho en el país de Wano, y en definitiva Nakama se nos está diciendo que, que Odin no es una persona normal, ya lo veremos más adelante, pero se nos está pintando eso, que Odin era una persona muy muy poderosa, que no es una persona normal, y que vamos a flipar con lo que va a pasar en este flashback, y vamos con el décimo puesto Nakama, si es que aparece el jabalí por ahí al final, para atacar la aldea de Wano, la aldea de Wano tiene gracia que lo diga así, y es porque me recuerda muchísimo, precisamente esta escena que estaréis viendo ahora mismo en el vídeo, me recuerda muchísimo a lo de Naruto con el Kyuubi, bueno no es Naruto, vamos, es Minato, el que aparece ahí con el Kyuubi, y todo eso para salvar la villa de Konoha, y todo eso, y vamos, que me ha hecho gracia que me recuerda bastante a Naruto, a lo mejor es un pequeño guiño, porque ya sabéis que Oda se le va bien con, con el creador de Naruto, y todo eso había buen rollo, entonces a lo mejor esa escena precisamente animada así, es un tipo de homenaje, o quieren que se aparezca, pero vamos, básicamente pasa lo mismo, que hay como un monstruo gigante que ataca la aldea, por así decirlo, la ciudad de Wano, vamos, la capital de la flor, y ya veremos qué pasa, vemos que es culpa de Kinemon, y está ahí con su amigo Denjiro, todo viene por el jabalí este blanco que comentábamos antes, que ya la está liando Kinemon, cuando aquí parece una persona súper bromista y todo eso, y ya hemos visto que luego no es para nada así, ya hemos comentado por qué, y básicamente el episodio acaba con eso, con o de cerca del jabalí, el jabalí destrozando toda la capital de la flor, y a ver qué hace Oden, y si es el héroe de Wano este, que se ve tan fuerte y tan poderoso, a ver qué hace, que también se decía que había cambiado el curso, un río con una roca gigante y todo eso, pues bueno, a ver qué hace Oden, a ver qué pasa Nakamas, también comentar en la previa, ya han salido personajes del pasado, que conocemos ahora vamos, se ve a Orochi, se ve a Yasuie, antes os iba a comentar, que también aparece Yogoro de la flor, que aparece mucho más gordo, nada que ver con lo que es ahora, y bueno Nakamas, hasta aquí este análisis, creo que no he dicho tantas cosas, como he dicho en otros análisis de One Piece, que os dejaré por aquí arriba en la tarjeta, los dos anteriores, que creo que se podía comentar mucho más, creo que pasaron muchas más cosas interesantes, pero bueno ya os he dicho, me interesa más hablar de One Piece ahora, me apetece más, quería hablar de One Piece con vosotros, comentar las cosas importantes, cosas curiosas, y simplemente pues ser como un repaso de todo el episodio, para que nos vayamos quedando con algo de información en el cerebro, para ya lo que vaya pasando en un futuro, te puedes poner estos vídeos tipo Vodcast, para escucharlos de fondo, te puedes poner estos vídeos simplemente para recordar un poco todo lo que ha pasado en el episodio, me decís también en los comentarios, que gracias a estos vídeos, os enteráis de detalles que no habéis visto, viendo el episodio simplemente, o sea que yo también os digo cosas que no habéis visto, así que bueno, me alegro de ello, y espero que aportéis estos vídeos con un buen like, para vamos, para que traiga más análisis de One Piece, como he dicho antes, y seguir con esta serie entre comillas, y nada la cama es eso, que espero que os haya gustado este vídeo también, con análisis de One Piece del episodio 960, por favor deja un buen like, a ver si llegamos a la meta, recuerda suscribirte para apoyar este contenido, y para apoyar el canal, que este año sí que sí llegamos a los 100.000 la camas, y nada, que por aquí a la derecha te voy a dejar el análisis del episodio anterior, para que le eches un vistazo, que tal y como te he dicho, fue más interesante que este seguramente, y por aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción, con Akumonomi creadas por vosotros, es decir, vosotros me decís Akumonomis, y yo las traigo en un vídeo, recopilándolas y tal, y comentándolas, y están guapísimas, te recomiendo verlo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo en la camas, y en el siguiente vídeo,